Gracias por su asistencia. Gracias por su asistencia. Gracias por su asistencia. Gracias por su asistencia. Y nada, desearte muchísima suerte, Rafa. También agradecerle a él su predisponibilidad a la hora de cerrar el acuerdo, que lo cerramos en nada. Y sobre todo también a la hora de que incluso un día vino a Jerez para conocer las instalaciones con su padre. Y bueno, es digno de alabar. Aquí a mi izquierda tengo a Alejandro Quesada, mejor conocido como Jano. Portero de uno a veintitanto, cerca de los dos metros. Proviniente de La Rosa, de tercera ref en Madrid. El año anterior en el flat. La Rosa hubo cerca de 3.100 minutos. Para nosotros es uno de nuestros dos porteros ideales para este año. Portero, como ya he dicho antes, con una gran envergadura. Con muy buen uno contra uno, como ya estamos viendo en estos partidos de pretemporada. Y bueno, sobre todo también desearte muchísima suerte. Y también pues darle las gracias por ese acercamiento con el acuerdo. Que al final fue muy fácil negociar y bueno, que habéis hecho que estuvieran aquí los dos. Nada, bienvenido al Jerez Deportivo Fútbol Club y desearos muchísima suerte. Hola, buenas tardes. Soy Álex Quesada, como me ha nombrado Juan Carlos. Desde el primer momento que el Jerez Deportivo contactó conmigo, yo recibí la noticia con muchísima ilusión. Y en cuestión de dos días, por parte de mi representante, mi familia, mi mujer, el acuerdo estaba firmado. Y por mi parte, muchísima, muchísima ilusión, muchísimas ganas de seguir creciendo. Y agradecer a todo el club, a todas las personas que han confiado en mí, pues por apostar por mí. Y que quiero decir que esa confianza voy a tratar de devolverla con mi disciplina diaria y con mi trabajo diario, esforzándome todos los días al máximo. Alex, ¿de tercera a segunda red un paso adelante en tu carrera? Sí, claro, es un paso adelante y yo quiero seguir creciendo. Yo soy muy ambicioso, quiero buscar, yo siempre busco más, más y más. Y no me conformo con estar en segunda red. Yo personalmente, bueno, como acabo de decir, quiero crecer. Quiero hacer que el Jerez Deportivo crezca. Y ojalá poder llevar este club a primera red la temporada que viene y el siguiente año más y más y siempre más. No tengo ningún miedo, todo lo contrario, muchísima ilusión. Una de las, antes de firmar aquí, yo le dije a mi mujer, deseo, estoy deseando jugar en un campo grande, que te vea la gente, aunque sea para insultarte, ¿no? Porque eso es buena señal, ¿verdad? Que significa que estás llegando lejos y esa es mi ilusión. Y a la semana surgió esto y fui de cabezas. Hablando de Chapin, todavía no ha comenzado la temporada, pero ya te has ganado esos primeros aplausos de la grada del otro día frente al Córdoba, con esa primera parte, ¿no? Que hiciste cinco para dos. Sí, 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 la verdad que, bueno, hice buen partido, pero esto no se trata de un día, se trata de todos los días. Si aquí eres una montaña rusa, nadie te quiere, sobre todo en la posición de portero, tienes que tratar de ser lo más constante posible y pues cada día, bueno, llegar a ese pico y en ese pico mantenerte. Y no solo mantenerte, sino querer más y más. Por lo que ya has podido ver, ¿hasta dónde crees que puede llegar el equipo? Has dicho que eres ambicioso, pero en el plano global. Sí, estoy seguro de que, bueno, por mi parte, yo estoy aquí también para contagiar a los compañeros de querer lo máximo desde el primer día y, bueno, eso significa pues meternos en el play-off y luchar por ascender. ¿Cuál es tu mayor cualidad, tu mayor debilidad como portero? Pues, como Juan Carlos ha dicho, soy un portero bastante grande y mi cualidad yo creo que es el juego aéreo y el uno contra uno. Al final, por achicar al delantero, por, bueno, el juego aéreo por la altura. También creo que es muy importante en este aspecto ser valiente para aprovechar precisamente esto. Y esas son mis cualidades más destacadas. Bueno, las debilidades, bueno, las debilidades hay que esconderlas, ¿no? Es mejor no dar pistas. Pues nada, en primer lugar quiero dar las gracias a todo el mundo que rodea el Jerez Deportivo porque el recibimiento es el primer día que, como ha dicho Juan Carlos, vine a conocer las instalaciones, a conocer la ciudad. La verdad que el trato que recibí fue increíble y dar las gracias al Jerez Deportivo por eso. Y, bueno, la negociación, la verdad, que fue relativamente fácil. Recibí la noticia del interés del Jerez algo más tarde que Jano, ya con el mercado un poco avanzado. Pero, nada, la verdad que desde el primer momento me llamó muchísimo la atención. Conocer Jerez, conocer la afición, conocer a este club y la verdad que fue muy fácil la negociación. Ha comentado Juan Carlos que te puedes envolver igual en el centro de la defensa que en el centro del campo, en el puesto de seis. ¿Tú dónde te ves más cómodo? Pues creo que en principio en el puesto de seis, es donde he jugado la mayor parte de mi vida, tanto de seis como de ocho. Pero es verdad que muchos años de mi carrera, cada vez que ha habido una baja en defensa, he solido coger yo el timón y bajar a la posición de central. Y, de hecho, el último año jugué gran parte de los minutos lo jugué de central. Con lo cual, creo que me desenvuelvo muy bien en ambas posiciones, pero en principio mi idea es seguir creciendo como seis. Tenemos más del 50% de pretemporada. Todavía no conocemos cuál será el once de Joso para el inicio de la Liga. Pero a día de hoy, de los tres jugadores que más minutos llevan, tú eres uno de ellos. No sé si te lo esperabas, si te ves toda la temporada con ese mismo porcentaje de minutos. Bueno, pues ojalá. Es decir, verdad, no me lo esperaba, pero para eso estamos aquí todos, para intentar pelear por minutos, para intentar dar lo máximo por el club y no sé lo que deparará el futuro, pero ojalá estar en esa lista. Y hago la misma pregunta que haces. ¿A qué debe aspirar o a qué se quiere aspirar esta temporada? Yo creo que sin ponernos ningún objetivo ahora mismo en mente, yo creo que podemos pelear por todo. El play-off, desde luego, que es un sueño para nosotros. Y ahí, pues yo creo que debemos estar ahí arriba. ¿Qué os queda por trabajar de cala al inicio de la Liga? ¿Qué os queda por demostrar que sean tres amistosos solamente, uno hoy, otro mañana y otro la semana que viene antes de ese inicio de la Liga? Pues bueno, ya tenemos casi todas las facetas bien trabajadas, tanto tácticamente, cómo queremos jugar defensivamente, con balón. Pero a lo mejor, si hay que hacer hincapié en algo, yo creo que estos partidos pueden ser buenos para demostrar el potencial ofensivo que vamos a tener este año. ¡Gracias!